La estrella de Hollywood Al Pacino rodará por primera vez con el director Quentin Tarantino junto a los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la película. La trama de Once Upon a Time in Hollywood se sitúa en 1969 en Los Ángeles durante la época de la revolución hippie y cuando se producen una serie de asesinatos a manos de Charles Manson. Quien quitó la vida, entre otros, a la actriz Sharon Tate, Margot Robbie.